Muy buenas tardes desde la comunidad de difusores de Radio María en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Argentina compartimos la oración de la tarde de la liturgia de las horas Hermanos, rezamos vísperas del día viernes 15 de noviembre del 2024 en la semana 32ª del Tiempo Ordinario y 4ª del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita Entonces proclamaremos, cantadle con alegría El nombre de Dios es grande, su caridad infinita Que alabe al Señor la tierra, con tal de sus maravillas Que grande en medio del pueblo, el Dios que nos justifica Amén Día tras día te bendeciré, Señor, y narraré tus maravillas Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor Merece toda la alabanza Es incalculable su grandeza De una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas Encarecen ellos tus temibles proezas Y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad Y aclaman tus victorias El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Que todas tus criaturas te den gracias, Señor Que la bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Día tras día te bendeciré, Señor Y narraré tus maravillas Los ojos de todos te están aguardando, Señor Tú estás cerca de los que te invocan El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer Endereza a los que se doblan Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Acres, abres tu mano Y saciarás de favores a todo viviente El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Satisface los deseos de tus fieles Escucha sus gritos y los salva El Señor guarda a los que lo aman Pero destruye a los malvados Pronuncie en mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre Por siempre y jamás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los ojos de todos te están aguardando Señor Tú estás cerca de los que te invocan Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los siglos Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios omnipotente Justos y verdaderos tus caminos Oh Rey de los siglos ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán en tu acatamiento Porque tus juicios se hicieron manifiestos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los siglos Ahora no pesa condena alguna Sobre los que están unidos a Cristo Jesús Pues por la unión con Cristo Jesús La ley del Espíritu de vida Me ha liberado de la ley del pecado Y de la muerte Cristo murió por nuestros pecados Para conducirnos a Dios Cristo murió por nuestros pecados Para conducirnos a Dios Como era hombre, lo mataron Pero como poseía el Espíritu Fue devuelto a la vida Para conducirnos a Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Cristo murió por nuestros pecados Para conducirnos a Dios Acuérdate de tu misericordia Señor Como lo habías prometido a nuestros padres Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proeza con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Acuérdate de tu misericordia Señor como lo había prometido a nuestros padres Invoquemos a Cristo En quien confía a los que conocen su nombre Diciendo Señor ten piedad Señor Jesucristo Consuelo de los humildes Dígnate sostener con tu gracia Nuestra fragilidad Siempre inclinada al pecado Que los que por nuestra debilidad Esperamos Estamos inclinados al mal Por tu misericordia Obtengamos el perdón Señor A quien ofende el pecado Y aplaca la penitencia Aparta de nosotros El azote de tu ira Merecido Por nuestros pecados Tú que perdonaste a la mujer Arrepentida Y cargaste sobre los hombros La oveja descarriada No apartes de nosotros Tu misericordia Tú que por nosotros Aceptaste el suplicio de la cruz Abre las puertas del cielo A todos los difuntos Que en ti confiaron Siguiendo las enseñanzas De Jesucristo Digamos al Padre Celestial Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios omnipotente y eterno Que quisiste que tu Hijo Sufriese por la salvación de todos Haz que inflamados en tu amor Sepamos ofrecernos a ti Como hostia viva Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén De esta manera Damos por finalizada La oración de la tarde De la liturgia de las horas Transmitida desde la ciudad De Puerto Madri Chubut, Argentina Muchas gracias Gracias por acompañarnos En esta oración Los invitamos a continuar En la sintonía de Radio María Bendecida noche